Hora intermedia nona, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, aleluya, himno. Oh Jesús, que en tu cruz ha demostrado tu gran amor, tu gran misericordia y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria, que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno, el Padre nos acoja. Gracias Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía de este pueblo, que al cielo se dirige, amén. Antífona, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125 Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa en la lengua de Cantares. El Señor, hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Antífona, el Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Salmo 126 Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que velez hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dicho su el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor Lectura de la Carta a los Colosenses A vosotros que antes estabais enajenados y enemigos en vuestra mente por las obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, presentándoos ante él como santo sin mancha y sin falta. Tañed para él, Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Oremos, tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en esta misma hora que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos lo invocan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.